Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante. ¿Escuchaste alguna vez hablar de los productos ultraprocesados? Hay un estudio que revela que si tu consumo diario representa el 20% de tu ingesta calórica diaria, podés parecer deterioro cognitivo. Este grupo son, por ejemplo, las sopas, esas sopas que vienen en sobrecitos, las salsas que vienen envasadas, las pizzas congeladas, las comidas preparadas, que si bien en muchos momentos nos salvan la vida, en realidad a veces terminan hasta siendo mortales. Y entre la gran cantidad de enfermedades que pueden producir, tenemos como, por ejemplo, un aumento del riesgo de la obesidad, problemas cardíacos, problemas circulatorios, que hoy por hoy son tan frecuentes, diabetes y hasta inclusive cáncer. Y entre estas enfermedades también tenemos el deterioro cognitivo general, que implica el procesamiento de información y de toma de decisiones. Si viste este video, todavía estás a tiempo de hacer un cambio súper positivo para mejorar tu calidad de vida y, por supuesto, también para mejorar tu salud. No lo dejes pasar.